Pasos a seguir para decorar galletas con royal icing, hola bienvenidos a TheCookieCouture, yo soy Lupita y hoy les voy a enseñar los pasos que yo sigo para hacer galletas decoradas, desde hace mucho tenía muchas ganas de hacer este video en el cual les enseñe desde A hasta la Z de como hago yo mis galletas decoradas, les voy a enseñar varios pasos que son muy importantes, desde como hacer la masa, como cortar las galletas, hornearlas, hacer el icing, pintar el icing, las consistencias y unos secretos mas, espero que les guste este video y se esperen hasta el final para que me digan si tienen alguna duda de alguno de estos pasos que yo sigo para hacer las galletas, ok? y estoy super emocionada porque me tomo mucho tiempo en hacer este video porque esta muy largo, pero por fin lo pude hacer y estoy ansiosa porque ustedes lo vean, en la cajita de descripción les voy a dejar los links de las cosas que a mi me gusta usar, de las marcas que a mi me gusta usar que han sido las marcas que me han funcionado mejor y pues espero que este video les sirva muchísimo y de verdad con cualquier cosa que yo les pueda ayudar por favor dejenme su comentario y estaré muy contenta en contestarles y poderles ya estoy lista y vamos a empezar las galletas estos son los ingredientes que utilizo para hacer estas deliciosas galletas primeramente vas a poner tu mantequilla que estará a temperatura ambiente en tu bowl junto con el azúcar y la vainilla empezar a batir a velocidad baja por un minuto y luego empezarás a incrementar la velocidad hasta velocidad media alta y ahí batirás de 4 a 5 minutos hasta que tu mezcla esté de color más claro y bien esponjadita es bien importante que a mitad de este tiempo pares tu batidora y limpias las paredes de tu bowl para que tu masa quede bien homogénea así es como se debe de ver tu mantequilla más clarita y esponjadita ahora pondrás los huevos uno a uno si ves que tu masa se ve un poquito cortadita no te desesperes al ratito se va a ver muy bien ahora vas a añadir el harina bajarás la velocidad a la más baja y en dos pasos vas a añadir el harina puedes poner una servilleta encima de tu batidora para que la harina no vaya por toda tu cocina vas a seguir batiendo hasta que la masa se empiece a despegar de las orillas de tu bowl listo ve que bonita se ve esta masa el cortado de las galletas para cortar mis galletas me gusta utilizar estos instrumentos el rodillo me gusta que esté muy grande para que puedas abarcar más masa a la hora de extenderla estos anillos me gustan mucho porque van a ayudar que siempre el grosor de mi masa sea igual si en tu país no venden este tipo de aros tu también puedes utilizar este tipo de palitos o puedes mandar a hacer unos palitos con algún carpintero con el grosor que a ti te gusta hacer tus galletas lo recomendado es un cuarto de pulgada otra cosa que me encanta son este tipo de tapetitos antiadherentes para extender mi masa y así tenerla lista en el refrigerador ahora vas a espolvorear con un poquito de harina la superficie donde vas a extender tu masa voy a poner los palitos para que tú veas como extiendo la masa con ellos vamos a ver 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 Muy bien, ahora puedes ver que toda tu masa tenga el mismo grosor. Como puedes ver aquí en el video. Ya que tienes tu masa lista, le vas a poner un papel clean pack o un papel antiadherente para que no se seque tu masa cuando esté en el refrigerador. La vas a refrigerar por 2 a 4 horas o si es posible hacerla una noche antes de que vas a hornear tus galletas, será mejor. Tienes que tener listas tus charolas para hornear con papel pergamino o con algún tapetito especial para repostería como este. Ahora ya saqué mi masa del refrigerador, normalmente me gusta despegar la masa del tapetito para que sea más fácil cortar las galletas. Pongo mi cortador en la harina. Le tienes que dar así como una movidita para que salga bien la galleta. Muchas veces tu galletita puede salir junto con el cortador y eso me encanta porque es súper fácil. La agarras y cuidadosamente empiezas a bajarla de los lugares que son más difíciles y tu galletita sale sola. ¿Qué vas a hacer con todos estos pedacitos de masa que te sobran? Los vas a juntar y los vas a volver a extender y a cortar más galletas. El horneado. Aquí están nuestros pajaritos. Los vamos a hornear a 350 grados Fahrenheit por 10 a 13 minutos hasta que las orillitas se empiecen a poner doraditas. Muy bien. Como tú puedes ver, bueno espero que puedas ver en el video ya la orillita. Está bien doradita. Tu galleta se puede mover fácilmente. Lo tienes que hacer con mucho cuidado y con un guante. Entonces tu galletita ya está lista. Ya que tus galletas están listas, las tienes que poner en una rejilla para enfriamiento. El glaseado real o royal icing. Esta es la receta del royal icing con polvo de merengue. Primeramente vas a cernir tu azúcar glas. Luego si vas a utilizar algún cítrico como el limón, lo tienes que exprimir y colar muy bien para que no quede ninguna semillita por si vas a usar duyas o decorating tips para que no se te tapen. Luego vas a mezclar el agua con el polvo de merengue hasta que quede una mezcla bien homogénea. Ahora vas a poner tu mezcla de polvo de merengue con el azúcar glas a batir a velocidad baja por un minuto. Y luego vas a añadir un poquito más de agua si ves que tu masa está muy seca y batirás a velocidad alta por 5 minutos hasta que se formen picos bien firmes. Como a los 2 minutos vas a poner tu jugo de limón. Inmediatamente vas a ver como tu icing se ve más brillante. Así es como se debe de ver los piquitos de tu royal icing. Me encanta como se ve. Muy bien. Este royal icing o glaseado real se seca súper rápido. Así es que luego luego que está listo lo tienes que poner en un recipiente que selle herméticamente. Las consistencias del glaseado. Cuando vas a decorar galletas necesitas dos consistencias primordialmente para hacer tus galletas. Primero necesitas una consistencia mediana para hacer el borde de tus galletas. Esta consistencia es más o menos la consistencia de una pasta de dientes. Primero a mí me gusta diluirla y tenerla a la consistencia que me gusta y luego poner el color. El tinte del glaseado. Así que ya está listo lo que está listo. Este icing lo voy a poner en una manga pastelera Y si tú no tienes tuyas ni nada de eso Puedes ponerla en una bolsita de ciploc Yo lo voy a poner en una manga pastelera desechable Ok, aquí ya lo puse en una manga pastelera Está cerrada, todavía no lo voy a cortar hasta que empiece a decorar la galleta Muy bien, les voy a mostrar con este mismo icing Cómo me gusta hacer la consistencia Diluida La consistencia diluida es más o menos como la consistencia De un resistol blanco Si haces clic al link de arriba te doy exactamente las cantidades que se necesitan para cada consistencia La decoración Como ustedes se han de imaginar esta es una de mis partes favoritas En esta ocasión utilicé una manga pastelera desechable sin duya Voy a hacer un cortecito para que pueda salir el icing Y empezar a decorar el borde de esta deliciosa galleta El borde de las galletas sirve para que cuando tú pones tu royal icing de consistencia fluida O sea más líquido No se derrame por todos lados No se derrame por todos lados No se derrame por todos lados Hacia la superficie para que tú con un palillo o una aguja esterilizada Las puedas romper Si tú no rompes estas burbujitas Van a quedar hoyitos en tus galletas cuando estén secas Y eso pues no se va a ver muy bonito Para hacer las patitas del pajarito Puse icing de color amarillo en una bolsita de Zip Lock Para que veas como también es bien fácil usar estas bolsitas en vez de mangas pasteleras Los sprinkles y azúcares de colores Me encanta poner sprinkles y azúcares de colores a todas mis galletas Porque les dan mucha dimensión Y además añaden como que un toque mágico Para que cuando alguien vea tus galletas Diga ¡Oh wow! ¡Qué bonitas! Cuando vas a poner sprinkles o azúcares de colores en tus galletas Tienes que esperar un poquito a que tu icing se seque Para que no se disuelva ya sea tu sprinkles o tu azúcar con la humedad de tu icing Hay muchas técnicas de cómo decorar galletas Y una de las más famosas o la más fácil se podría decir Es la de Wet on Wet Technique o mojado sobre mojado Esto quiere decir que la consistencia de tu icing con el que vas a hacer decoraciones Va a tener la misma consistencia de fluido de tu galleta Aquí puedes ver como hice el ojito y la chapita del pajarito El secado Esta parte es muy importante Tienes que tener mucha paciencia y esperar a que tus galletas estén completamente secas Antes de que las vayas a poner en una cajita o en una bolsa de celofán Porque si no todas tus horas de trabajo se van a echar a perder Entonces tienes que tener mucho cuidado a que tu galleta esté completamente seca Normalmente a mí me gusta dejarlas que se sequen durante la noche O si no es posible puedes secarlas también con el horno a temperatura muy baja Si haces clic al link de arriba puedes ver un tutorial de cómo secar las galletas rápidamente Los últimos toques Muy bien ya tenemos nuestros pajaritos listos Ya están secos Quedaron súper brillantes y bonitos Ahora le voy a dar los últimos toques usando un marcador comestible Y algún icing de otro color para ponerle algún otro detalle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!